Está bien, está bien, pero que no lo quiten jugando ¿Cómo va a ser así? Tierra rito, señor No, seguro Sí, eso no es así, de grabación Domineto, son serios firmes, no hablamos bultos Si quieres problemas, búscame, yo no me oculto Desde Chibolitos aprendimos a ser adultos Tú aguantando golpes, yo no aguanto ni un insulto Sin mamar ni pagar mi carrera, catapulto Fue por nuestro mérito que estamos dando el salto Sigue hablando grueso, sé que te tenemos hartos Somos los primeros, pero estamos siendo cuartos El que me pongan para tiradera lo parto Igual ya dejé a la mitad de raperos muertos No hay quien oiga un tema mío sin estar boquiabierto Saben que estoy destinado a estar en lo más alto Pero mejor lo hago, no lo voy a andar diciendo Te mueres de envidia, pero créeme que te entiendo Y no hablo por mí, sino por lo que yo estoy viendo Si yo fuese tú, creo que también lo estaría haciendo Mi alma y mis valores son dos cosas que no vendo Ni siquiera cuando mis demonios toman mando Me pasé por el pincho a gente que lleva más tiempo Y siendo sincero, pues no fueron para tanto Pírenme su mierda, soy un hombre, yo lo aguanto Hablen lo que quieran y recuerden, nadie es santo Lo único que sueño es con poder vivir del canto Y me acerco más con cada día que me levanto Me odian, pero de lo que hago siempre están al tanto Los que creen es canter, yo los saco y eran tontos Se ponen nerviosos y en la calle los confronto Pregúntale a tu mujer si trago es un encanto Le dirá que me conoce, pero no sé cuánto El amor yo que tenías lo dejé difunto Podría humillarte, pero yo no lo difundo Llámela cachito, ya sufriste ser el punto Este tema va para mis perras y mis netos Pa' que lo vacilen con un güiro de Marruecos No voy a parar hasta tener charla a mis nietos Viejita, todo va a mejorar, te lo prometo Antes que cualquier cosa en el mundo va el respeto Y esos son ideales que con nadie yo discuto Tú solo podrías faltármelo a mí en secreto Porque cara a cara no te crees tan coqueto Solo cuando yo no estoy presente me mencionas Ni la hombría ni la valentía si funcionan Ustedes necesitan de un fit para coronar Yo no, a mí me basta con un beat y mi persona En mi círculo no hay sagiro pa'l que traiciona En el tuyo se hacen la cagada y se perdonan Un momento duro y te juro que se abandonan No saben de lealtad y un hilo reflexionan Los de ustedes se murió, no sé que se ilusionan Creen que mamando llegarán a nuestra zona Vete a ternurita a verlos como se emocionan No soy solo yo el que los ve como una broma Hablan mierda y con otros raperos se obsesionan Pero no los culpo si no sirven pa' los temas Llegué a la movida y me volví como un problema Pero estén y juntándose todos los solucionan Ey, oé, Gabriel Drago, Kim Sajiro Ya no les damos más a giro Con estos pussy no me agilo La nueva escuela, baby Sí, 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 sí Lo voy a llamar